Un atento y especial saludo de buenas tardes a Neila y a toda nuestra teleaudiencia a esta hora en la Escuela Superior Normal Cristo Rey donde estudiantes de décimo grado adelantan una protesta. Danilo Gallego es el vocero de estos estudiantes con las buenas tardes. Danilo, ¿por qué protestan? Hola, buenas tardes. Pues nosotros como estudiantes del grado décimo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey nos encontramos protestando gracias a que nuestra infraestructura y pues nuestra alimentación no es la más óptima. Como todos pueden ver, la Escuela Normal Superior Cristo Rey es el mayor colegio público a nivel de Barranca Bermeja y está situado en el puesto 2 a nivel nacional. Entonces la idea de esto es como caer en conciencia que los adultos, los padres de familia, la parte del consejo directivo no se entiendan porque somos unos estudiantes que manejamos la jornada única. ¿Qué están fallando? ¿En qué no están cumpliendo? Nosotros, bueno, la normal, el consejo directivo nos falla en la parte que es aires, alimentación, falta de tenedores, falta del restaurante escolar y pues más que todo las condiciones no son las óptimas, no son las mejores para poder estudiar. ¿Desde qué hora comenzó esta protesta y hasta cuándo va? La propuesta se tomó desde el día de hoy, desde las 9 y media y pues lo pensado y los estudiantes están 100% dispuestos a continuarla hasta que la Secretaría de Educación o la parte directiva del colegio nos dé alguna solución. Esta es la situación que se presenta a esta hora en la Escuela Normal Superior Cristo Rey donde los estudiantes de décimo grado protestan por lo que ya ha denunciado Danilo. Continúan ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes.